Ahora nos trasladamos a Haití, donde la oposición haitiana agrupada en el G8 advirtió que no aceptará un golpe parlamentario de una persona que no venga de elecciones limpias un día después de que el país cayera en un vacío de poder tras finalizar el mandato presidencial de Michel Martelly y sin que se eligiera un sucesor. Mientras que el ex-cónsul de Haití en la República Dominicana, Edwin Paraison, considera que la salida de Michel Martelly de la presidencia mediante un acuerdo sin que se haya celebrado la segunda vuelta electoral, agudiza la crisis en el vecino país.